Buenos días a todo el mundo, saludos a todos los miembros del proyecto, ponentes y otros invitados y participantes que están hoy con nosotros. Me quería presentar antes, me llamo Clara y junto a Keila trabajamos en el Sistema de Información sobre la Biodiversidad Brasileña, el CIVBR, y junto a otros sistemas de información de la región de Latinoamérica y Caribe les damos la bienvenida a este webinar. Entonces el webinar de hoy es el primer webinar del módulo 2 sobre organización de las informaciones sobre las especies en catálogos. Para tal hemos invitado a tres oponentes que nos hablarán sobre el Linean Core, un estándar para organizar las informaciones en fichas de especies con María Mora del Centro de Investigación Informática de la Biodiversidad de Costa Rica. Seguidamente tendremos a la participación de Camila, Plata del SIPColombia, que profundizará con otras informaciones del estándar, sus clases y elementos del Linean Core y su ratificación como estándar. Y finalmente Manuel Vargas, también del Centro de Investigación en Informática de la Biodiversidad en Costa Rica, nos hablará cómo está el proceso de integración del Linean Core al módulo BIE, el Biodiversity Ala Explorer de la plataforma Living Atlas. Quería expresar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este webinar y vamos a empezar con María, María Mora del Centro de Investigación Informática de la Biodiversidad. Muchísimas gracias a todos. Y después de cada presentación tendremos un tiempo para preguntas. Entonces le doy la palabra a María. María, muchas gracias. Todo tuyo. Ok, buenos días. Muchas gracias, Clara, y gracias a todos por estar presentes. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Ah, bueno, ok. Bueno, empezamos entonces, como dice Clara, vamos a empezar inicialmente con una presentación sobre el Linean Core, un estándar para fichas de especies y luego, bueno, vamos a ir pasando con los diferentes temas de la mañana. Básicamente, la presentación incluye una introducción, vamos a ver definición, qué es el estándar, un poco de historia, ¿verdad? El estándar tiene ya trayectoria, alrededor de 16 años de estar trabajando en la compilación y documentación y pruebas del conjunto de conceptos que componen el estándar. Y bueno, vamos a ver un poco, ¿verdad? Mencionar los otros estándares, sobre todo los liderados por Tadwick, la institución que lidera los desarrollos de estándares a nivel de biodiversidad. Empezamos entonces primero definiendo qué entendemos dentro del grupo del Linean Core por información de especies. Por información de especies nos referimos a todo tipo de propiedades o rasgos relacionados con taxones, incluidos los relacionados con descripciones, términos legales de conservación, de manejo, demográficos, nomenclaturales y otros recursos, ¿verdad? Necesarios para documentar la información de especies. En el caso del Pinian Core y a diferencia de los otros que vamos a mencionar brevemente en esta presentación, el interés va más allá de sólo las descripciones y más allá de todas las descripciones para científicos, sino que la intención es apoyar a las instituciones o a los nuevos nacionales o a las redes regionales en la integración de tipos de datos, estilo fichas de especies, páginas de especies. La idea es dar esta herramienta con el objetivo de que se puedan integrar esta información asociada a especies, sobre todo enfocada a público general, pero digamos abarca aún la información taxonómica y para taxónomos, ¿verdad? La idea es que tengamos un perfil más grande de impacto con este estándar para compartir información de especies. Entonces, como les digo, la idea va más allá, compartir información sobre especies, no solamente se trata, en el caso del Pinian Core, de compartir información taxonómica entre pares, sino abrirlo al público general con la intención de promover conciencia del valor de biodiversidad y así, bueno, impactar un poco y apoyar un poco la conservación. Entonces, el objetivo desde un inicio fue poder presentar datos científicos, ¿verdad? De especies a un público o también a un público no especializado y de forma eficaz, o sea, permitir integrar, visualizar, compartir este tipo de información. No necesariamente con el objetivo de digitalizar o de manejar información institucional, sino con el objetivo de integrarla y compartirla, ¿verdad? Al estilo Darwin Core, ¿verdad? Con esa misma línea. Dicho esto, entonces, definimos el estándar como un conjunto de términos que se pueden utilizar para describir diferentes aspectos de la información asociada a taxones. Incluye todo tipo de propiedades o rasgos relacionados con taxones, tanto biológicos como no biológicos. No voy a entrar en detalle en las clases porque es lo que nos va a presentar Camila en la siguiente sesión, pero podemos ver en esta lista de clases que también incluimos términos asociados a legislación, manejo, conservación, uso y otros términos más allá de los términos biológicos asociados a la información taxonómica. Como les comentaba, el estándar ya tiene trayectoria, tenemos alrededor de 16 años de estar en este proceso de mejora continua, retroalimentación con la comunidad, en especial con la comunidad latinoamericana, pero también va más allá. Empezamos alrededor del 2004 iniciando con con toda esta corriente, ¿verdad? Que empezó con GBIF en el 99, en el 2000 Costa Rica firmó también España el acuerdo con GBIF y entonces empezamos a recibir talleres de capacitación, a hablar de estándares, en particular del Darwin Core, en aquellos tiempos también de la ABC de esquema y entonces empezamos a darle vuelta a la idea y también en la comunidad. No fue que solamente nosotros vimos esa necesidad y esa falta, ¿verdad? Nosotros digo, no los latinoamericanos, España, Costa Rica, Colombia, Conave o México, sino que a nivel de la comunidad se veía esa necesidad de integrar datos más allá de datos de presencia. Y entonces la idea en su momento fue desarrollar un sistema común, como les digo, para integrar, manejar y publicar datos de especies, no para digitalizar necesariamente, pero sí para integrar, visualizar y manejar en un nodo nacional o en un nodo regional datos de ese tipo. Y bueno, empezamos compartiendo un poco con las experiencias del momento, ¿verdad? Indio con sus registros de especies que tenía disponible en internet, España con su flora ibérica y así cada uno de los participantes. Como les digo, en su momento también GBIF organizó un taller en el 2005 orientado a bancos de especies, a cómo desarrollar y cómo desarrollar estándares o un estándar que sirviera para integrar todos esos repositorios de información de los repositorios de información de bancos de especies. Por aquella época también andaba dando vuelta ya la idea de la Inscrepedia de la Vida que se que se concretó en el 2007. Entonces, como se fijan, se veía en la comunidad global esa necesidad. Entonces empezamos nosotros con el con el estándar del Plinian Core alrededor ya y más formalmente alrededor del 2005-2006. Empezamos con una primera reunión con Carmen Quesada, que en aquella época era la no manager del nodo español. GBIF había, Paco había, Francisco Pando, había pasado a ser el program officer de los nodos. Entonces, Carmen estaba como no manager en su momento y empezamos ahí, ¿verdad? Con experiencias taxónomos de la institución y y y de España, digamos, a tratar de comprender un conjunto de términos, lo más general, ¿verdad? Y tratando de abarcar las necesidades en esa línea, ¿verdad? Sabíamos que instituciones tenían muy estructurada su información. Otros ya tenían a grandes rasgos en grandes campos de texto. Entonces, teníamos que intentar, ¿verdad? Dar herramientas a toda esa gama de instituciones que tenían estas necesidades. Y empezamos con ese taller. Luego se da también la, 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 el, el, la participación de Yavin, ¿verdad? Con sus redes, con sus redes temáticas, ¿verdad? E INVIO coordina la red temática de especies específicas. Entonces, alrededor de eso también se hacen talleres, se va presentando el estándar, pero también desarrollamos algunas cosas que requeríamos para la implementación de la red de especies y especímenes. Por ejemplo, implementamos un, un Plinian Core plano. En aquel momento las herramientas de integración de datos no manejaban tanta, tanto jerarquía, ¿verdad? Por ejemplo, el Digger, que era la herramienta para integrar datos de especímenes, lo que ahora hace IPT y otras herramientas. Y tenía que trabajar con datos planos, planos, me refiero a una lista de campos, ¿verdad? En un solo nivel. Y entonces, y si sacamos la primera versión, ¿verdad? En colaboración con todo el equipo de el Plinian Core, del Plinian Core plano, y integramos, utilizamos esa implementación para desarrollar o para implementar el portal de la red de especies y especímenes de Yavin. Y entonces ahí hubo todo un, una retroalimentación de la comunidad a través de los talleres, a través de las herramientas, etcétera, etcétera. Después empezamos una colaboración también con la Enciclopedia de la Vida y Conavio se unió más fuertemente porque estaban trabajando también alrededor del estándar y con el objetivo, digamos, de en aquel momento ya ir trabajando en un modelo abstracto e implementaciones aterrizadas, dependiendo de lo que nos permitieran las herramientas tecnológicas del momento. Entonces, a partir del 2012 ya empezamos con ese proceso de convertir el Plinian Core en un estándar a la par de Tadwick, ¿verdad? O sea, amparados por Tadwick con este proceso riguroso de documentarlo y de ponerlo a disposición de una comunidad más global. Se fortalecen las relaciones entre el grupo que habíamos venido trabajando, ¿verdad? Entre ellos la Universidad de Granada, Carmen Quesada originalmente venía de la Universidad de Granada, entonces fue como fácil, ¿verdad? La incorporación de la institución, obviamente, Colombia, Conavio, la Universidad de Sao Paulo y empezamos entonces ya a trabajar en la revisión, obviamente, de la estructuración del estándar al momento, pero sobre todo a cumplir, ¿verdad? Con los requerimientos de Tadwick para tanto documentación y estandarización y todo el proceso de consulta que hay que llevar para convertir el Plinian Core en un estándar, ¿verdad? A raíz de esto y de todo ese esfuerzo sale la versión ya 3.1 del estándar que incluye muchos otros términos como propiedad intelectual, referencias, otros recursos relacionados, etc. En esa fecha también se forma el grupo de interés en Tadwick alrededor del tema de especies e incluye, ¿verdad? Los grupos de interés en Tadwick son foros, ¿verdad? De comunicación y de consulta, pero en realidad el desarrollo de los estándares recae en los grupos de trabajo. Este grupo de interés entonces en este momento involucra dos estándares, el Plinian Core y el de especies invasoras. Entonces, alrededor del 2014-2018 ya se da una full implementación en varias instituciones, ahorita les cuento en más detalle a través de la presentación de las implementaciones que se han dado y, bueno, a la par de la apuesta para convertir el Plinian Core en un estándar en el plano de Tadwick, también estamos con la iniciativa y es lo que nos va a presentar Manuel, de la implementación del estándar en el portal del Atlas del ALA, ¿verdad? Con el objetivo también de una prueba de concepto y de fortalecer el uso, ¿verdad? Como les decía entonces, el grupo de interés de especies en Tadwick está formado por dos grupos de trabajo que es donde ocurre realmente el proceso de estandarización, ¿verdad? El Plinian Core, el Plinian Core que vamos a hablar ampliamente y el de el estándar de especies invasoras basado en los esfuerzos de HISIN, ¿verdad? El Global Invasive Species Information Network liderado por Annie Simpson y el US Geological Survey, ¿verdad? Y que han trabajado un montón alrededor del desarrollo del estándar, este estándar incluye no solamente datos a nivel taxonómico, sino que tiene un fuerte componente, como ustedes saben, relacionado con ocurrencias. Entonces, a la par del componente de ocurrencias, se dan conceptos como el manejo, ¿verdad? El estatus de manejo de la invasión, la dispersión, el impacto de la invasión y así sucesivamente. Muy relacionado con el tema de especies invasoras, en el 2018 se le solicita al grupo de interés de especies, bueno, a Francisco Pando en particular, que se realice un estudio comparativo del Plinian Core relacionado con otros estándares, sobre todo los impulsados y los coordinados por Tadwick, ¿verdad? Con el objetivo de evaluar, ¿verdad? Por qué es importante en su momento desarrollar, ¿verdad? Otro estándar y por qué es necesario y qué requerimientos de los usuarios no cubren esos estándares actuales que están disponibles en Tadwick y que ya han sido ratificados, como son el SDD y el Delta, ¿verdad? El SDD son las siglas de Structured Descriptive Data y ese estándar fue ratificado alrededor del año 2005 por Tadwick, al igual que Delta. El SDD viene después de Delta, el Delta es el precursor, digamos, el estándar más viejito en Tadwick alrededor del tema de especies. En conclusión, bueno, el estudio lo hizo Paco, está publicado, ahí están las referencias al final de la presentación, y resalten mucho las diferencias, conceptos, ¿verdad? A nivel de conceptos que están en los diferentes estándares. Pero en resumen y en conclusión, el SDD y el Delta son estándares más orientados a especialistas, a apoyar o a fomentar ese intercambio de información entre pares, especialistas, taxónomos, técnicos alrededor del área de investigación, y no están orientados a un público general más abierto, de hecho están estructurados en una forma de tripletas, ¿verdad? Ahora, donde se habla de la estructura, de la estructura, el atributo y el valor. Por ejemplo, hablamos de estructura planta, atributo, disposición de las hojas, alternas, opuestas, planta, color de las flores, rojas, no sé. Entonces, muy orientados a esa estructuración y entonces dejan por fuera muchas de las requerimientos que tienen las instituciones que publican fichas de especies o páginas de especies en general para un público más amplio. Y de paso, les comento que, por ejemplo, en la institución, y me imagino que así pasa en todas sus instituciones, son los recursos de datos más consultados por el público general y entonces se convierten en los más consultados a nivel de la institución. En la institución, un alto porcentaje de las consultas que iban al sitio web de INVIO iban a estos repositorios y entonces teníamos público muy diverso, desde muchachos de escuela, colegio, hasta especialistas de otro grupo, ¿verdad? Buscando turistas, buscando información asociada a la biodiversidad. Y al final de cuentas, esa era como la misión del recurso de datos, digamos, impactar y promover conciencia del valor de esa biodiversidad con el objetivo de impulsar su conservación. Entonces, el PLIC, o el PINIACOR, se centra en eso, en la visualización, publicación e integración de información taxonómica y más, pero no solo para taxónomos. Entonces, la intención es incluir todos esos otros requerimientos de esos grupos de trabajo y de personas, ¿verdad?, interesados en integrar, compartir y visualizar este tipo de información. Para que veamos una comparación, digamos, entre el SDD, el DELTA y el PLINIACOR, la idea del SDD, entonces, era el estándar no solamente se desarrolló con el objetivo de escribir datos taxonómicos, sino inclusive se puede utilizar para hacer descripciones morfológicas de especímenes, ¿verdad?, con esas tripletas, estructura, atributo, valor. Se puede, obviamente, describir las características morfológicas de un individuo particular. Y la intención, entonces, es que si las describimos utilizando ese tipo de tripletas, entonces, va a permitir hacer más búsquedas y recuperar información asociada. Entonces, no solamente a taxones, sino también a especímenes. Y entonces, el SDD, con ese enfoque, incluye datos de especímenes, datos de historia natural en formato de lenguaje natural, metadatos de los repositorios de datos, obviamente, que información taxonómica de toda la estructura y la jerarquía taxonómica, datos de distribución muy general, referencias bibliográficas, medios y otros, y claves asociadas a los diferentes taxones. El Delta, por su parte, incluye, bueno, mucho de la información, como les digo, el SDD, pues, se basó su desarrollo en experiencia de Delta también, y con ese mismo enfoque, Delta incluye, también maneja la información en forma de tripletas, y también permite el desarrollo de claves, claves dicotómicas, y bueno, claves en general, fue uno de los productos que se desarrollaron alrededor del estándar, ¿verdad? Y el Delta no solo se centró en desarrollar la estructura del estándar y los diferentes conceptos, sino que desarrollaron muchas herramientas que pusieron al servicio de la comunidad en su momento, y tuvieron un gran impacto. El Plinian Core, por su parte, entonces, incluye mucho de eso, o permitiría trabajar de esa forma, pero también permite agregar datos necesarios, o conceptos, digamos, necesarios, para poder integrar fichas de especies en ese amplio sentido de la palabra, como lo hemos venido conversando en esta mañana. Entonces, la idea es poder incluir lo necesario, digamos, para trabajar con datos taxonómicos de especies, pero además incluir otros términos como historia natural, datos de invasión, usos, manejos, conservación, legislación, demografía, amenazas, hábitat, y todos esos conceptos, grandes conceptos, que están incluidos en las páginas y en los registros de especies, como lo llamamos en nuestros diferentes países. Entonces, estos estándares, a su vez, se vieron influenciados o toman prestados conceptos que han sido desarrollados ampliamente por otros estándares, con el objetivo de no empezar de cero el desarrollo. Entonces, así, por ejemplo, el Plinian Core utiliza muchos conceptos prestados del Building Core, del Ecological Metadata Language, el TSC, el Taxon Concept Schema, Darwin Core, por supuesto, términos gestionados y aportados y documentados, estructurados por EOL y HICIN, con la intención de no duplicar, como les digo, sino que sumar sobre esos otros desarrollos que han estado haciendo estas iniciativas globales. Aquí a la par tienen, entonces, algunos URLs a los diferentes documentaciones de los estándares mencionados en esta diapositiva. Como les decía, entonces, el principal objetivo, ¿verdad?, y el caso de uso estrella del estándar es cómo integrar, compartir y visualizar, ¿verdad?, en un portal, digamos, ¿verdad?, está orientado a eso, en poder integrar fichas de especies que vienen de múltiples fuentes al estilo Darwin Core y otros estándares. Y entonces, ese es el principal caso de uso, ¿verdad?, muchas de nuestras instituciones en nuestros países producen este tipo de información asociada a las especies y, como ya hemos dicho, ¿verdad?, uno de los principales intereses del público general y muy importante desde el punto de vista de educación, ¿verdad?, y de desarrollo de conciencia de ese público general del valor y de que conozcan lo que tienen en cada uno de sus países. Como les decía, el estándar está documentado, implementado por medio de un XSD, ¿verdad?, o de forma muy estructurada y ha sido implementado ya en diferentes países e iniciativas nacionales, digamos, como Chile, con el Inventario Nacional de Especies de Chile, México, ¿verdad?, con sus datos primarios y sus fichas de especies de biodiversidad, el CIP Colombia con el catálogo de biodiversidad de Colombia y el GBIF España, ¿verdad?, con sus registros de especies integrados de múltiples fuentes utilizando el estándar, ¿verdad?, el XSD, la implementación o el esquema estándar del PINI-AN-COR. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, podemos abrir un espacio de preguntas entre cada una de las presentaciones con el objetivo de ir aclarando o, bueno, aclarando todas sus dudas. Adelante, por favor, vamos a ver, voy a... María, muchas gracias por la presentación. Reinaldo tiene una pregunta. Por favor, Reinaldo. Hola, María Auxiladora, ¿cuánto tiempo sin verte? Hola, Reinaldo, un placer saludarte, igual. Mira, la otra vez, no sé, habré comido algo malo, me desperté, me puse a escribir cómo poder solucionar un problema que se nos presenta ampliamente y es que los taxónomos se ponen a trabajar y se ponen muy creativos y entonces especies, muchos especímenes que antes los teníamos reunidos en una sola especie, dicen, no, todos estos son ahora dos especies. Entonces, los que están desde aquí para allá son de esta especie y los que están de aquí para acá son de otra especie. Entonces, se nos presenta a nosotros el conflicto de cómo hacemos para los especímenes, a nivel de especímenes, separamos automáticamente, si es posible, los especímenes que quedan en este taxa y los que quedan en esta otra. Entonces, me puse ahí a escribir y la cuestión, el tema es que, como siempre, ya alguien hizo la pega antes. Entonces, lo que te quería preguntar era si es que el SSD o el Delta hablaban de esas cosas, porque yo llegué a la conclusión de que si nosotros logramos poner dentro de cada especímen cuáles son las respuestas a estas preguntas de las claves dicotómicas que arman los taxónomos. Si esta especie tiene esta característica, pertenece a este taxón. Si tiene esta otra característica, es de este otro taxón. Entonces, estos estándares tienen metidas adentro esas dicotomías, esas características, para que uno, mirando simplemente la ficha de un especímen, diciendo, ah, mira, este tiene tres pelitos acá, tiene un ojo en esta otra parte, por lo tanto, es de esta especie. ¿Están a ese nivel los estándares actuales o todavía falta para algo así? Los estándares, digamos que podrían reforzar el poder lograr eso que mencionas, pero el estudio de la biodiversidad es sumamente complejo y hacerlo de forma automática podría traer demasiados inconvenientes, ¿verdad? Entonces, si hay una división de especímenes, ¿verdad? En India ocurría muy a menudo, de una división de taxones, ¿verdad? Que involucra tener que dividir los especímenes. Lo más correcto y que no lleva errores es tener que hacer el proceso manual de ver cuáles son, entonces, los que corresponden a una especie particular y los que corresponden a otra, a la otra, ¿verdad? Si es que se dividió en dos, ¿verdad? Porque sería sumamente difícil desde el punto de vista de la tecnología, digamos, realizar ese proceso manualmente. Aunque sí, digamos que los estándares podrían apoyar por medio de claves ese proceso de identificación, pero siempre tiene que estar guiado ahí por el taxónomo o el técnico, digamos, del laboratorio, ese proceso de dividir los especímenes luego de haber hecho la división del grupo, ¿verdad? Pero sí, digamos, se podría ser apoyado el proceso por el estándar, pero más allá que haya una limitante en el estándar es lo complejo de lo que se quiere lograr. No sé si alguno de los presentes quiere ampliar un poco más al respecto del interés de Reinaldo. Abierto el micrófono también para la participación. Gracias, José. ¿Tiene otra pregunta o comentario, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Clarita. Mario Celera, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por todo lo que nos has comentado. Bueno, yo no soy informático, soy biólogo. Para mí todo esto es nuevo y con esa emoción de conocer algo nuevo, también pregunto a veces como un niño. Bueno, es muy interesante realmente lo que nos han mostrado, tanto la historia como todo este tema. Y a mí me queda la duda, dentro de mi ignorancia, ¿cuándo es que un estándar, protocolo, deja de funcionar como tal? Porque nos han mostrado SDD, también Delta y ahora Plinian. Y Plinian como tal está evolucionando. No creo que haya evolucionado, sino yo creo que... ¿Plinian como tal va a seguir siendo Plinian? ¿O hay un momento en que ya deja de ser Plinian por convertirse en otro protocolo? ¿Cómo tiene que estar sometido a revisión en el TATWIT, me parece, cada cierto tiempo? ¿Cómo va ello? En realidad los estándares, digamos, que evolucionan en el tiempo y nacen muy asociados también a la tecnología del momento, como decía, ¿verdad? Y a los requerimientos de información y de publicación y de integración del momento particular. El Plinian Core en este momento todavía no es un estándar ratificado por TATWIT, estamos en ese proceso, ha ido evolucionando, digamos, más cumpliendo las necesidades de la comunidad e intentando, ¿verdad? Para tomar en cuenta todas ellas, ¿verdad? Como les decía, muchas de las cosas que pasan a nivel de la comunidad es que no es tan fácil cumplir todas esas necesidades porque hay instituciones que estructuran mucho la información de biodiversidad y entonces se van a encontrar en el estándar, y ahorita nos lo explica un poco Camila, datos en un campo, en un concepto, datos asociados a ese concepto que permiten estructurarlo de una forma, digamos, que abarque a esas instituciones, ¿verdad? Que estructuran un poco más, pero hay otras instituciones y es como la tónica más general que escriben, por ejemplo, todo eso que unas estructuras lo escriben en un formato de texto corrido. Entonces, digamos que los estándares van evolucionando en el tiempo con el objetivo de ir cumpliendo con esos requerimientos que también nos va marcando el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Porque, si no puedo manejar, que fue nuestra primera intención en su momento, trabajar el estándar de una forma muy jerárquica, ¿verdad? Por los grandes beneficios que podría tener en su momento, ¿verdad? Hablando en 2005 con DIGER y otras herramientas, el portal de GBIF, de hecho, y otras, no permitían ese uso de estructuras jerárquicas. Entonces, tengo que ver cómo encuentro el balance de forma tal que no pierda mucho, pero pueda ponerlo a funcionar. Entonces, los estándares van evolucionando en el tiempo, ¿verdad? Y SDE y DELTA aún son estándares disponibles en GBIF. Lo que pasa es que están orientados a otra necesidad. Como les decía, el SDE maneja los datos en formato de tripletas, ¿verdad? Estructura, atributo, valor. Y en el caso del Plinian Core, es un poco más amplio para llenar las necesidades, entonces, más generales de fichas, ¿verdad? Cómo las manejamos a nivel de nuestras instituciones, ¿verdad? Puede que a futuro, con el avance tecnológico, tengamos otros mecanismos más eficientes de hacerlo, y entonces haya o que reestructurar o que decir, bueno, habrá que empezar un estándar que logre solventar las necesidades del momento. Lo importante en esto es la información, al final de cuentas. Eso es lo más valioso que tenemos en nuestras instituciones. Y entonces, si de alguna... Y siempre, ¿verdad? Está la información estructurada, uno la puede automáticamente o semea automáticamente, ¿verdad? Dependiendo de a dónde queremos llegar. Y convertir, ¿verdad? O expresar en un estándar o el otro, de forma tal que vayamos evolucionando también. En la medida en que podemos, a nivel de nuestras instituciones, estructurar esa información, ¿verdad? De forma que el costo-beneficio lo permita, ¿verdad? Entonces, es más valioso porque en el futuro vamos a ir pudiéndola utilizar para solventar las necesidades. Acuérdense que siempre estamos desarrollando, entonces, tecnología y estándares con ese objetivo, ¿verdad? Entonces, esa es la intención. Pero sí, pueden ir evolucionando sin nada dice, ¿verdad? Que en otro momento ya no sea Plinian Core, ¿verdad? En unos años. Y si no queda el calor de otras necesidades, podría evolucionar el Plinian Core a solventarlas ellas o se decide en algún momento desarrollar otro estándar. Pero, como insisto, ¿verdad? Lo más importante es la información y los datos. Los estándares son solo mecanismos para integrar, publicar eficientemente y visualizar eficientemente esos datos de biodiversidad que en cada una de nuestras instituciones fuimos generando al calor de diferentes proyectos. Muchas gracias, María. Vamos con dos preguntas o comentarios rápidos de Anabella y Diana y pasamos el turno para Camila, la siguiente presentación. ¿Anabella? Gracias, Clara. No, era hacer un comentario por el comentario a Reinaldo que lo entiendo. Yo soy taxónoma, entonces estoy del otro lado. Y sinceramente no es fácil. Más allá de que nos pongamos creativos, creo, acá siempre bromeamos que es un becario ganándose el pan o un investigador ganándose el sueldo con el tema de las redefiniciones taxonómicas. Pero yo creo que hay que buscar un punto medio y no ponerse ni en el lado del taxónomo puro ni en el lado de, bueno, hagámoslo automático. Hay cambios que sí se pueden hacer automáticos, los que son de uno a uno o los que son de muchos a uno. El problema es cuando es de muchos a muchos y ya ahí las redefiniciones se complican. Además, nunca hay que olvidarse que el tema de la identificación de los ejemplares pueden tener errores, las definiciones y con todo esto de lo molecular los cambios se aceleraron bastante y muchas veces los taxónomos tampoco están de acuerdo. Así que creo que tomar algún tiempo va a ser para hacer esos cambios y también depende de qué organismo estemos hablando. Si es un organismo, no sé, un vertebrado, no son tantos. Quizás si nos metemos ya en el mundo de los hongos o las plantas o los insectos, ahí la cosa es mucho más complicada. Pero creo que tratar de encontrar el punto medio, de tener una buena conexión entre los que son instituciones como los ministerios, que sí necesitan las listas taxonómicas. Y por otro lado, los taxónomos que, bueno, tienen que, yo considero, es importante que se les valorice el trabajo y el aporte. Eso creo que puede llegar a generar una forma de trabajo bastante amable, pero lo automático creo que no siempre se va a poder reinarlo. Más allá del estándar que usemos, vamos detrás. Gracias. Muchas gracias, Ana Bela, por el comentario. Bueno, gracias María por la presentación y toda la discusión. Vamos a pasar ahora para... Gracias, Ana Bela, por la presentación y toda la discusión. Gracias, Ana Bela, por la presentación y toda la discusión. Gracias, Ana Bela.